Buenos días Son las 6 o las 7 de la mañana Como podéis ver Estamos pelopetamos A Mariana le ha salido un grano nuevo esta mañana Y bueno Hasta otro momento en Supervoices TV Una perra sin maquillar Como ha dicho usted Una perra sin maquillar Una perra sin maquillar Estamos ante un troglodita Tony del futuro Ahora tenias un futuro y una estabilidad Después de este programa probablemente vivirás en un puto puente Porque te va a echar tu jefe del trabajo ¡Jole tu huevo! Pero bueno, te jode por gilipollas Eso ya es demasiado para mi cabeza Yo no doy para tanto Vamos de paseo En un coche feo Pero no me importa Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya Desi del futuro nunca más Te vuelvas a meter en un concurso de televisión No le hagáis mucho caso que no ha dormido bien Desi no sientes plano bucket Estoy fenta de des O de Lancome ¿Qué dice loco? Son las 7 de la mañana Una parte es tu cabeza que la tienes como dormida Ahora que no hay ningún componente de ningún otro grupo Creo que por ahora vamos ganando Sois los mejores No solo vosotros a los que se os veis Sino a toda esta gente que está aquí Uy, que guapa te has puesto Hola, me he maquillado Súper rápido Se nota, eh, se nota ¿Quieres que te ayude a maquillarte? No, 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 no Bueno, hasta otro momento se... Super Voices TV No sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me...